Iba a hablar hoy de las palancas de Teba, del límite salarial y de la enésima ponzoña culé de todos los días, de mi robo, atraco y colaboración mafiosa culé de todos los días, como su límite salarial es de 200 millones, su masa salarial es de 500 y van a fichar de todos modos al que le salga del escroto, pero voy a cambiar de tema hoy, porque hoy no me interesa hablar del mal. Normalmente siempre hablo del mal y la contraposición de ese mal es el bien del mal. Pues hoy voy a enfocarlo de una forma distinta, voy a hablar del bien en sí mismo, y lo voy a hablar presentando el nuevo fichaje que ha hecho el Real Madrid para su cantera, este chaval, Abdul Rahim. Y a ver, que no se veía el mal, el mal, el mal y el mal, que estaba en los casos, y los malos eran diferentes de la inhiación. ¿Qué te hacen en la vida? ¿ con nadie te voy a vivir? ¿Qué te voy a vivir? No quiero hablar con alguien y no puedo creer en el hospital. ¿Crees que si maravillan? ¿Qué es lo que tenía que decir? No quiero que no sea un profesor o algo así. No, no. Nosotros nos estábamos con una cifra, amid al-Rahim, ¿no? Nosotros nos estábamos con una cifra y te gustaría que te hablas de la pregunta con la fuerza. Y yo me presento una charla de mi trabajo, pero ¿qué es lo que te trae al balón? ¿Está contando el pobre que ha perdido a toda su familia ahí, con su camiseta del Madrid, aguantando el tirón delante de la tele? ¿Esos son dos cojones del chaval? Y le dice el tío, eres valiente, eres valiente, Darraín, ¿qué vas a hacer? Y el tío dice, yo quiero hacer lo que me dijo mi padre. ¡Sé buena persona! ¡Sé médico! ¡Sé maestro! Llega lejos la vida con mi trabajo, no comprando árbitros, ni robando, ni atracando, trabajando, Darraín. Es impresionante el chaval, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Pelos como escarpias, qué cojones tiene el tío. Bueno, pues esta entrevista que le hacen al chaval, un periodista árabe en Twitter, se mueve obviamente por la comunidad madridista, por la interesa del chaval y el madridismo y todo lo que desprende ese chaval. Ese chaval que desprende fuerza, desprende cojones, desprende valentía, desprende sensibilidad, desprende madridismo y desprende diciendo, voy a intentar honrar a mi familia que la mierda de la vida a esta se la ha llevado ahí trabajando y siendo alguien en la vida, no robando, ¿vale? Ni comprando árbitros, ni tirando cochinillos, ni ahí con los valores del Madrid. Ese chaval tiene dos cojones y ese vídeo se ha movido en Twitter por todos lados. Y le ha llegado al Madrid. ¿Y sabéis lo que ha hecho el Madrid? Ha hecho dos cosas que son típicas del Madrid, ¿vale? Porque el Madrid es el bien y es el mejor club del mundo. Y el único club que tiene valores, no valores, no valores, valores, valores es el Madrid. El Madrid ha hecho dos cosas. Ha llegado, ha estado en contacto con el chaval, por el periodista, por la embajada y tal y está ahora mismo preparando los papeles para que fiche por el filial, ¿vale? Un chaval que obviamente está diciendo que quiere ser médico maestro, que no quiere ser futbolista, ¿vale? El Madrid se lo va a traer a España al filial para que ese chaval cumpla su sueño. De estudiar, de trabajar y de llegar lejos a la vida con dos cojones que ha demostrado. Dos cojones madridistas, ¿vale? Y la otra cosa que hace el Madrid sobre este tema es que no le da publicidad. Esta noticia solo sale en Defensa Central, solo. Y solo sale en Defensa Central porque Defensa Central ha contactado con el periodista de Twitter que entrevistó y es el que se lo dice, ¿vale? Mira, aquí os pongo el vídeo de captura que he cogido del AS y del Marca de cuando salió esta noticia en Def Central. No dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? No están ocultándolo. No, porque el Madrid no les ha informado. ¿Y por qué el Madrid no informa cuando hace el bien? Porque el Madrid hace el bien por el bien. ¿Comprendéis? ¿Comprendéis? Es que esto es muy importante, ¿vale? Del mismo modo que el Barça no informaba cuando compraba árbitros, ¿vale? Ni cuando compraba a la Unicef para ganar. Porque el Barça regalaba a Unicef, no por Unicef, sino para que el vicepresidente de Unicef, jefe de los árbitros, influenciara los errores humanos de la Champions. Esos son los valores del Barça. Unicef aquí, en el pecho, ¿vale? Unicef gratis, los niños gratis, los niños del mundo. Y el vicepresidente de Unicef, vicepresidente de los árbitros, ¿vale? Haciendo errores. Hay tequinazos ahí. Humanos. Eso es lo que es. El Unicef significaba, no quiero Unicef, quiero robar, pero robar como sea. Y por esto estoy yo tan orgulloso de ser del Madrid. Porque yo tengo suerte, yo soy un privilegiado por haber nacido del Madrid. Porque tú en realidad no naces del Madrid. Tú eres del equipo que por circunstancias muy pequeñitos te hace tu padre. Básicamente, en mi caso, mi padre me hizo del Madrid. Igual que el padre de mi primo le hizo del Barça. Hay niños que eran del Sevilla, del Beti, de cualquier equipo, ¿vale? Y tú te haces de un equipo, muchas veces por influencia paterna, que es tu ejemplo, ¿vale? Y que la mayoría de los padres son buenos, ¿vale? Son buenas personas porque los padres lo que han hecho siempre ha sido trabajar y partirse el pecho por su familia, ¿vale? Pues tu padre del Barça, tu padre del Madrid, tu padre del Beti y tu padre del Sevilla. Y yo tenía la puñetera suerte de que cuando crecí y ya era del Madrid, me di cuenta que el Madrid era el bien. Me di cuenta, era una coincidencia. Mi padre era el bien, era del Madrid y el Madrid era el bien. Y eso es una suerte de un privilegio absoluto, ¿vale? Porque aquí yo sé que el Madrid gana en buena línea. Yo sé que el Barça paga árbitro, lo sé desde Tenerife, lo sé, lleva 31 años pagando árbitro y ahora salen los datos. Yo sé que el Barça tira cochinillo y no lo castigan. Yo sé que el Barça se ponía un ICEF en el pecho para corromper árbitros en la UEFA y así ganar titlas, titlas manchadas, manchados en ponzoña, que dijo el mítico Moviño. Y yo sé que es una institución absolutamente grotesca que se dedica a acercarse a todo poder chusquero para el latrocinio, que condecoró dos veces a Franco y lo hubiera condecorado 200 veces, ¿vale? Eso es el Barça. El Barça es chusquero absoluto y es el mal, ¿sabes? Es una institución maléfica. Pero, coño, mi primo, por ejemplo, es del Barça y es del Barça por su padre y su padre era un tío de puta madre. Su padre no robaba a árbitro, no robaba nada, no robaba a nadie, trabajaba, ¿vale? Era del Barça y él trabajaba como el que más, luchaba como el que más, ¿vale? Se partía el pecho por su familia sin robar, sin tangar el trabajo, sin malas artes y sin nada. Un tío de puta madre. Y el pobre era del Barça, ¿vale? Y mi primo es del Barça. ¿Y qué pasa? Gente sensible y buena como mi primo ahora viendo esta ponzoña. Pues, ¿qué pasa con el tema? Yo no le saco el tema a Negreira, no se lo voy a sacar. Porque el pobre bastante tiene con lo que tiene asumiendo que su club es ponzoñoso y corrupto, ¿vale? ¿Qué pasa a perfiles buenos como mi mítico primo, culés? Que, por supuesto, se han ido de las redes sociales. Porque una persona buena y decente del Barça, ¿vale? No puede estar diciendo que el Madrid no va a los árbitros, que el Madrid es franco, que no sé qué. Porque saben la verdad, porque la verdad es palmaria, ¿vale? Es palmaria, señores. Es solo, solo quedan defensores del periobarcelonismo, del que el Madrid es de franco. Y Negreira estaba para compensar. Solo quedan los cínicos y o cortitos intelectuales, ¿vale? La gente que tiene una capacidad intelectual un poquito superior de la necesaria para no cagarse por la feria, ¿vale? Y los cínicos absolutos. Mister Seitan, más cínico que tonto. J. Jordi, más tonto que cínico. Spider culé, una araña con mentalidad de araña y cinismo de araña. Esos son los culés que hay en redes sociales. Uno estalbe y que no sé qué. Gente, gentecilla, gente indigente, intelectual o moral. Porque una persona decente y buena del Barça está jodido y está callado. Y se veía que está callado hasta que esta ponzolla que nos quiten la liga. Estoy pensando que lo desean. Que se acabe esta mierda y empezamos de cero. Pero lo que queda ahora en las redes sociales del Barça es el chusquerismo absoluto. Cínicos, tontos o las dos cosas. Que es la única capacidad que hay que tener para defender esta ponzoña aprobada durante años. Ya me he quedado tranquilo, ya me he quedado relajado. Gracias papá por hacerme del Madrid. Primo, te quiero. Y primo Alberto, claro que del Barça. El Ícaro es del Madrid, coño. Vamos a ganarlo todo, cojones. Venga, pues esto es lo que hay. Y bien, welcome to Real Madrid, Abdulraim. Eres un ejemplo, tío. Eres increíble el chaval este. La vida puede ser jodida. Es jodida muchas veces. Los que vivimos en el primer mundo no apreciamos los chungos que viven estos desgraciados. La gente que tiene mi edad, sí lo sabe. Porque yo tengo 50 pasos. Y yo tengo una conexión, una conexión entre el pasado y el presente. Porque cuando yo era chico, había gente que había estado en la Guerra Civil. Y que había estado en la época del hambre. Y sabe lo que es ser pobre como rata. ¿Lo sabían? Yo no. Yo ya me crié en el 75 y ya no éramos pobres como rata. Y los niños de ahora tienen de todo. Pero estos chavales de África tienen dos cojones. Y yo con esto, con esos dos cojones por mi edad. Porque yo he hablado con mi titi. Por ejemplo, el pobre que me contaba que sus padres le regalaban por los reyes todos los años el mismo tambor. Los reyes eran un regalo. ¿Vale? Y los caros no tenían dinero. Porque no tenía dinero nadie en Río Tinto. Éramos un pueblo pobre. ¿Vale? Como toda España. La posguerra. ¿Vale? Y el pobre le regalaban un tambor. Dos o tres meses antes de los reyes desaparecía. Su padre se lo pintaba de otro color. Se lo restauraba y se lo regalaba otra vez. Eso lo sé yo. ¿Vale? Y de esta vida que yo tengo constancia por mi edad y por lo que me han dicho. ¿Vale? Viene este Abdul Raim. ¿Vale? Y su padre quiere que sea médico. Quería que sea médico. O maestro. Y el chaval siente la camiseta del Madrid. Porque el Madrid, señores. El Madrid mira de España hacia afuera. ¿Vale? Y el Barça, como dijo Valdano, mira de Cataluña hacia adentro. Que soy chuquero. Independencia. Regionalismo. El mundo con lo grande que es. Y ustedes ahí que sois los mejores. Los mayores. Que nos oprimen. El poplayura. Somos palestinos puteados. Eso es lo que creéis ustedes. Que soy increíble. Increíble. El mundo es muy grande. Y hay mucha gente putead. Y el Madrid representa al mundo entero. ¿Habéis escuchado a un Madridista que diga? España, el mundo, no, no, nada. Somos una familia internacional. Igual Madridista es un tío de Marruecos. De Pekín. De Sebastopol. De Cuba. De México. De Argentina. Y de Uruguay. Que yo. Lo mismo es. Lo mismo es. Y un culé. Un culé. Ya de Nerva, que está al lado de Barcelona. Ya es un culé de segunda. Porque es un español. Españoluzo. Españoluzo de estos. Que nos viene a robar. Que viene a quedarse con nuestros impuestos. Venga. A la Madrid. Como no se suscribe ni Perry Mason. Voy a intentar la psicología inversa. No te suscribas. No se te ocurra suscribirte. Ya tengo suficientes suscriptores. Y estoy harto de tanta atención mediática. Cuñado. Venga. No te suscribas. No te suscribas. Dale a click. Disca al siguiente vídeo. Y te suscribes. A el que tú quieras. Venga. A J. Jordi. Y a Mr. Seitan. Venga. No te suscribas.